Es una situación que cada quien tiene que aportar. La propuesta de la Alcaldía Capitalina y el Intran no serían para un proyecto definitivo y este viernes convocó a sectores interesados para que expongan su parecer. Esto para que la avenida Winston Churchill y su prolongación Enrique Jiménez Moya vayan en circulación desde la George Washington hasta la avenida John F. Kennedy. De una u otra forma hay que buscar la manera de poder desahogar lo que es esta parte del entorno de la ciudad. Mientras que la avenida Abraham Lincoln circulará desde la Kennedy hacia la George Washington. Porque así fluye más rápido el tránsito. Si se convierte en una sola vía uno no tiene ese ajetreo y más con los semáforos. Sabe que aquí en la capital los tapones se ponen muy áperos. Los cambios en estas dos avenidas podrían contribuir a enfrentar el caos en el tránsito. Creo que hay que apostar por ese cambio que busca por lo que veo agilizar ya el transporte de vehículos tanto privado como urbano. Se busca con esto organizar el transporte y mejorar el flujo del tránsito. La alcaldesa Carolina Mejía recordó que se han realizado unos 38 cambios de vías en el polígono central de la capital en tres etapas desde noviembre del año pasado. Sin embargo, esto no ha resuelto los largos y molestosos taponamientos en el tránsito. Juan Francisco Herrera R.N.N.